Para dar una impresión con los atletas que están experienciando deporte no se lleva la palabra con diferentes MVP de la categoría de la que se trata de softball. Vamos a dar un vistazo para que están destacando de una forma más grande en el área de softball. Nosotros estamos con Anaís, quien es el MVP juvenil de la selección de Corsau. Anaís, bienvenido. Buenas tardes. Bisami, como te sientes de este MVP juvenil de Corsau? Bueno, me siento muy contento y muy orgulloso de mi mes pasado. Me siento muy contento y me siento muy contento y me siento muy contento y me siento muy contento. ¿Qué es el MVP de la selección de Corsau? Bueno, mi entreno duro, mi entreno semana, mi entreno, mi entreno en mi mes, mi entreno en mi casa para prepararme para el campeonato. Y me siento destacando en la categoría de la categoría de Corsau. Bisami, ¿qué es lo más grande que vas a enseñar hasta ahora aquí en el deporte? Bueno, me siento que el deporte no es solo algo individual. Es algo que vas a conocer muy diferente. ¿Vas a pensar? El carácter, ¿no? Y también hay disciplina, para estructurar, para poner metas, para poner metas adelante. También hay ganas solo para ganar, pero para perder también. Así es como para hablar con eso. ¿Qué es el reto más grande de mi carrera como deportista y cómo vas a pasar? Bueno, mi reto más grande estaba en la competencia Panamericana en Bolivia con Karate. Es algo que tenía una experiencia para mí. ¡Wow! ¿Cómo va a pasar? Es algo más grande porque nunca había hecho algo así aquí. Mi abuelo y había muchos otros atletes que me hicieron practicar Karate. Diferentes carácteres, muchos países. Es algo más grande para mi experiencia. ¿Qué sentimientos tienes que representar Karate? Bueno, me siento orgulloso de estar un poco a representar. Porque tengo que estar aquí. Y me siento bueno para poder representar Nang también. Y representar mi país. Y poner mi país internacional. ¿Qué te deseas máximo después de mi carrera deportiva? Bueno, después de mi carrera deportiva voy a estar estudiando. Y para mi carrera deportiva y para mi carrera deportiva y para mi carrera deportiva y para mi carrera deportiva. ¿Qué te motivas por ser un deportista y atleta? ¡Wow! Es algo para mí. Es inexplicable. Pero en mi carrera, cada día de mi experiencia, es algo para mí. Un mensaje más para los pueblos. Para que te sientes de ser un deportista y atleta, vas a practicar el deporte. Muchas gracias Anaís y siga el buen camino y esta un ejemplo para nuestros futuros jóvenes. Segur, segur. Gracias. Gracias. Y en el momento en que nos hayan el MVP de softball, señor Julis Coffi junto con Julis Bominid en Colorido Sports. Gracias. Julis, para nosotros es un honor para nos conversar con nuestros atletas, que están destacando. Pero nos que saben qué influencia el deporte tiene arriba en la vida. ¿Te pensaste? Y nos preguntaste, ¿qué te les más grandes que hablo así en el deporte? Sí. Me he hecho un mes de team work, un mes de trabajo, un mes de trabajo y otro. Sí, un team work. Sí. No sé cómo está el MVP de la área de softball, parte senior, pero qué reconocimiento más de la carrera? Sí. Me he hecho un campeón de batalla en varios años y también campeón de pecho. Pero tú tienes siete años practicando el deporte de softball, tienes diferentes jóvenes, muchas veces que te ves a través de Facebook, ¿qué te te pido por eso? Si no te comienes el deporte, ¿qué te tienes cuenta con eso? Sí. Me he hecho un consejero mucho que hacer deporte, así que es un smac, un ganador. Entonces, sí, busco deporte y hacer salud. ¿Qué te costó más memorable que te ganaste en el deporte de la carrera de softball? ¿Qué te costó más para que te ganaste más hockey? Mi primera vez que me salió campeón y me fui a la categoría juvenil. ¿Qué te costó más para que me salió campeón? ¿Cuánto año te has tenido? En 2010, me he tenido... 16. ¿Qué te deseo más grande para lograr en el deporte que te practicaron? A mí... Sí. A mí que me rompió uno a dos, más mío. Entonces, sí, representaba mi país. A mí que me ha llegado a la naturaleza. A mí que me ha llegado a la naturaleza. Entonces, sí. A mí que me ha llegado a lograr. ¿Cuál es el deporte más grande para que te practicaron deporte aquí? Sí, sí. Sí, sí. A mí que me ha llegado a la naturaleza. Sí, sí. A mí que me ha llegado a la naturaleza. A mí que me ha llegado a la naturaleza. Sí, sí. A mí que me ha llegado a la naturaleza en el futuro. ¿Y si está en el deporte esta nueva forma para poder poder tener en el mundo laboral? Sí, sí. Sí, sí. Estoy trabajando con otro mundo. El trabajo se dejo con mi parte de la naturaleza. Entonces, si me quieres ir a trabajar con otro mundo, entonces... Sí. A mí que me ha llegado más rápido en mi vida, sí. Bueno, de nuestras partes nos deseamos por tu clase de éxito. Entonces, nos esperamos que pueda ganarse el título de MVP, espero que haya más que te guste. Entonces, continuación. Gracias. Y aquí. Nos está parado aquí con el MVP Alexander, quien está en la selección de Corçal actualmente. Bizarme, Alexander, ¿cómo está el sentido de estar un MVP para la selección de Corçal? Bueno, me siento muy contento, muy orgulloso de mi mes, pero me trajo muy duro para mi camino a mi estar aquí. Y me siento en el nombre de Corçal. Ahora, ¿qué es lo más grande en el deporte? El deporte es la disciplina más importante para el deporte y la vida. ¿Qué es el reto de la más grande en mi carrera de deporte que va a ser para ti? Bueno, el reto para mí es que me mudé a la América para ir a la escuela y viví a mi hijo de 25 años. Ahora, ¿qué es lo más grande en mi carrera de deporte? ¿Qué es lo más grande en mi carrera de deporte? Bueno, ya, a mí me lesionó en mi carrera de deporte en mi carrera, pero ya, me trajo el equipo para representar a Corçal. Fuera de recibir el título MVP, ¿tienes otro reconocimiento que va a ir al medio de deporte? Sí, en el 2017, para el béisbol, me salió campeón en el béisbol, para el softball, para el fútbol, me salió campeón en el béisbol y de un torneo con Aruba, de Slingshot, me salió campeón en el béisbol. Entonces, reconocimiento no solamente en Corçal, pero también en Aruba. Ok, ¿qué mensaje o tip que va a dar a nuestros deportistas actualmente y a la comunidad de Corçal? Sí, me asusten para todos los deportistas, que hay ganas de deporte, porque mi carrera en Corçal, tengo un talento y hay ganas falta. A mí me espera, mi carrera, que nos ponen más de nuestra banda para demostrar qué talento hay en Corçal. ¿Cómo hago? ¿Puedo un aporte en el deporte en Corçal? Bueno, ya acaba, me te ayudando, me te aportando, un tiki, no es mucho más. A mí, te enviado a mí, te enviado a mí, te prometo mi treinamiento, después de mi treinamiento, me te aporto, no es mucho más, me te ayuda. Me te voy a ir a Fran Curiel, me te doy una tip, no es mucho más, me te hace mi bello para eso, no es de mañana también, por llegar. ¿Qué es el momento más memorable de mi carrera de deporte? Bueno, mi momento más memorable de mi carrera de deporte en el año 2008, de haber representado a Corçal en el Mundial de Béisbol y Júnior League, con una tira y la final para nosotros ser campeón mundial. Ok, para mencionar que va a ir a competir en Corçal, ¿qué sentimientos van a tener que competir en Corçal en Corçal? Wow, es una sensación increíble, es algo inexplicable, por lo tanto, ahora voy a ir a un estadio con 5,000, 10,000 personas, y ahora voy a ir a la bandera de Corçal, el bohemio de esta zona de este estadio, una emoción grande. ¿Qué es lo que te motiva a hacer para hacer deporte y ser un atleta? Bueno, mi mayor a motivar mi opa, bueno, mi familia de deporte, mi opa a un béisbol, mi tata a un béisbol, mi tante, mi tío, que me, es una familia de deporte, entonces, siempre a mí, fue 5 años de vida, en mi bebé, me estaba también, fue de tiempo, que me, para mí, era de sangre, era parte de mi bebé. Una tremenda, una tremenda historia, desde el deporte para mi bebé, desde 0 a 100, de manera que el ministro nos movió, desde 0 a 100, desde un ejemplo que no, con un montón de dinero para dar un aporte en deporte. ¿Qué es lo que te motiva a hacer deporte? ¿Qué es lo que te motiva a hacer deporte? ¿Qué es lo que te motiva a hacer deporte? No te importa cuál deporte está, pero tú no te motiva a hacer deporte y el suceso también en el mes. ¡Gracias! 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 ¡Buen trabajo! ¡Pues el corazón merece, hago merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!